No, 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 mi Mayubu que paso, me convertiste en un caramelo, eso no se hace, ya estoy viejo, que uno ves que ya estoy anciano, imagínate nada mas como vas a ver ese dulce todo rancio y feo, no, 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 ni se te ocurra metértelo a los hicos porque te hace daño, te hace daño Mayubu. Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y para el video del día de hoy tengo preparada una batalla bastante interesante, pero antes de irnos a la batalla, si te perdiste el video anterior de Dragon Ball Xenoverse que fue una batalla de la patrulla galáctica contra pues todos los malos del universo y quieres ver como nos fue pues échate una vuelta que quedo buenísimo, el video también esta la serie de Lego y de Epsilon en sus últimos capítulos, si te los perdiste o no los ves yo te recomendaría que cuando tengas tiempo pues tenes una vuelta por las demás series porque el mismo entusiasmo, las mismas ganas que le echo a estos videos de Dragon Ball Xenoverse las pongo en cada una de las series que subo al canal, así que si puedes date una vuelta y casi estoy seguro de que te van a gustar, ahora si nos vamos a la pelea del día de hoy, un combate 3 contra 3, porque en ausencia de los Saiyajin, a quien le corresponde proteger la tierra, obviamente a los Terricolas y para eso yo agarro al más poderoso de los Terricolas, a Mister Satán, nos llevamos a Tenshinhan y a Yamcha, aunque no se si Tenshinhan sea humano porque tiene un ojo en la frente y no se, eso es raro señorita Laura, no se si sea humano Tenshinhan la verdad, ahora nos llevamos a Yamcha que lo más probable es que si, no se, la verdad no tengo ni la más mínima idea, igual cayó del cielo igual que Goku, pero quien sabe, ahora este, nos vamos a enfrentar primeramente contra el ejército de los Freezer, si, ellos primero, que hacen los 3 Freezer juntos, pues no se, no tengo ni la más pequeña idea de porque están los 3 Freezer juntos, igual se juntaron de todas las realidades alternas y acá de cuates dijeron, pues no hay nadie en el face, que te parece si, si vamos a destruir la tierra, sale, vamos, vamos, no hay nadie conectado en el face, no tengo nada mejor que hacer, vamos a partírsela a los Terricolas, así pasa, y yo me voy a enfrentar primero contra este, uh, uh, hijo de su, hijo de su, me la aplicó el, el Freezer chiquito, a ver, ya, ya, pártasela, esos, esos combos del Mr. Satan se dan cuenta como hace así como que una maniobra de, uh, uh, eh, eh, que hubo, que hubo, que hubo, de oseo, es que se las enseñó Tyson, Mike Tyson le enseñó a pelear a, a Mr. Satan, uh, 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 mira, no baja mucha sangre, no, si baja, eh, corrección, si baja mucha sangre el Mr. Satan con sus, convitos estos locos, convitos locochones de Mr. Satan, y luego con su mochila, mochila, no hombre, mochila, 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 ¿qué, qué pasó? ¿Qué está haciendo el Freezer? a ver, a ver, a ver, tranquilo Freezer, no te me pongas agresivo, eh, porque te va peor, yo sé lo que te digo, te va a ir peor, entre más agresivo te pongas peor, te va a ir, pum, 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 eso, así se hace Mr. Satan, bien, tú sí sabes, tú sí sabes, ahora un patín, eso, patada samurai, eso, ¿y se acabó? ¿en serio? ¿ya maté a un Freezer así de fácil? pues vamos contra el otro, yo te ayudo Yamcha, yo te ayudo, vamos a partírsela a este, a este, a este, uh, 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 ayúdame Yamcha, ayúdame, eso, 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 eh, eh, cole, uy, el Yamcha sabe ser el Kamehameha, que bárbaro, que bárbaro, ¿quién se lo enseñó? no sé, pum, pum, eh, 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 en serio no vamos a dejar ni respirar a este Freezer, eh, ¿ya valió? ya solo queda uno, espérense que queda minuto y medio de pelea y ya nos echamos a dos, a ver, este tiene casi toda la sangre, hay que darle chance de que reviva a sus compañeritos, y mientras yo celebro, oh, 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 vean mi sonrisota de felicidad de que maté a dos Freezer, maté a uno yo solito y al otro con la ayuda de Yamcha, pero miren, qué felicidad, qué felicidad, ahora, ¿ya revivió? no ha revivido a ninguno, ahora sí, ya revivió al chiquito, que me lo voy a volver a echar, la presa de Mr. Satán, es la presa de Mr. Satán, mira, ya mejor le corre, pobrecito, ya mejor le corre, dice, no, 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 ahí viene el Satán, ahí viene el chamuco y me va a llevar, no, 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 pensaste que el diablo no existía, pues soy yo, fíjate, fíjate que sí, oh, 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 súbese, le alcancé a meter un macanazo, ¿se fijaron? le alcancé a meter un macanazo en la cabeza antes de que, de que llegara el otro a pegarme, así, 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 ¿a dónde vas? no se me quieras, porque te voy a matar, oh, uy, la patada de Bruce Lee es un clásico, miren, wassa, wassa, es un clásico esa patada, y Freezer en su forma final, que ya se va a morir, bueno, pues yo lo mato, con permiso, lo cargo como si fuera mi propio hijo, como si fuera mi propio hijo, porque no se puede, uy, el almaceta de este Freezer me cae bien gorda, bueno, lo jalamos así, y, y alguien me está pegando y no sé quién es, pero este no se va a ir invito, quedan 7 segundos, quedan 7, 3, 2, 1 Ahí se fue Ni modo, ni modo, se acabó el combate del día de hoy Pero el equipo de los terrícolas Ha protegido la tierra Por primera vez en toda la historia Mr. Satan, 4 victorias A 0, miren, el marcador Todo, todo en ceros Mr. Satan es el más poderoso Comprobadísimo, comprobadísimo por mí Vámonos al siguiente combate Ok, esto no es normal No es normal para nada que Mr. Satan sea tan poderoso Pero vamos a ver si sigue teniendo la misma suerte Contra el ejército de los androides Seleccionamos a Cell Seleccionamos a número 18 Y a número 17 Ellos, el ejército de los androides Vamos a ver si Mr. Satan sigue teniendo la misma suerte O si seguimos con la racha invicta Del video anterior Que no creo, la verdad, eh No creo Que me toque con Cell, por favor Para matarlo yo más fácil Eso, eso, eso Bueno, a ver si puedo Porque el señor Cell Es el amo de los ataques rompedores Uh, 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 uh Ya ven, que les dije Ya empezó de chillón el Cell Vamos por ahí A ver, cucaracha subdesarrollada Verde Limón Uy, uy, uy Cell, por favor No te enojes No te enojes Soy Soy un pobre terrícola Que está nada más acá Comadreando aquí En el combate de las artes marciales Ese Cell Se pone agresivo De repente O sea, no le puedes meter un puñetazo Porque el señor Ya se enoja No que no te dolían mis puñetazos A ver Según la caricatura Según el anime No te dolían los guamazos de Mr. Satan A ver No que muy valiente Cell No que muy valiente No que no te dolía A ver Se van a morir ¿Se dan cuenta? Le estoy haciendo el mismo combo Una y otra vez Pero es que es el único combo Que sabe hacer este soquete Bueno, este es otro Pero Pero lo malo de ese Es que se cansa Si me quedo dando puñetazos Así Así Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Kenkidama ¿Por qué? A ver Vámonos para acá Para acá, para acá No me atinaste Lero, lero Ahora sí Te cargó, te cargó Y A ver ¿Por qué no le metiste el último Por aquí Mr. Satan? ¿Qué pasó? Ahora sí Se murió Cell ¿A quién le ayudo? ¿Quién quiere ayuda? ¿Y dónde cayó Cell? Ay, mataron a Hija de su A ver Tú Tú, 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 tú ¿Te vas a morir? Actualmente Te toca morirte a ti Vas, vas, vas Vas, vas, vas ¿Y a dónde? ¿A dónde? Nadie te dio permiso, señor Nadie te dio permiso A ver Mátenlo, matenlo Eso, denle con todo Chavos, denle con todo Me está agarrando Número 18 por la espalda A ver Pum, 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 pum Y pelas Adiós Se acabó el sufrimiento De número 17 Y volvemos a matar A Cell No nos fuimos invictos Porque al tarugo De Tenshinhan Ya lo mataron Pero ni modo Así es esto Este mono Tiene un definitivo Este Mr. Satan Pero no hace nada O sea, yo no entiendo Qué hace su definitivo Igual es una de esas cosas Que yo no sé utilizar Pero Pero no hace nada En serio Que ya lo he calado Y nada más se pone así Como que bien contentote No sé si le aumenta El poder de pelea O algo Algo más interesante Pero Por lo pronto Para mí Puedo decir Que no hace nada Si alguien sabe Por favor me avisa En los comentarios Y me dice Qué es lo que hace El definitivo De Mr. Satan Ay, ese Tenshinhan Está tirado Holgazaneando En el piso El señor A ver ¿Por qué? ¿Por qué está holgazaneando En el piso? Váyase por allá Yo voy a ayudarte Con este Listo Vámonos 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 De aquí Porque ya llegó Sel Bien enojado Bien indignado Porque le estamos Dando una paliza Vamos, vamos, vamos Esto Esto Si se tiene que acabar Como fregados No Quedan 11 segundos Y no podemos perder No podemos perder El destino de la tierra Está en nuestras manos Bueno Prácticamente En las de Mr. Satan Porque los otros Miren Los otros señores Lamas la están regando Ey Espérate Espérate Sel Ya se acabó Empaté ¿Pero por qué? Cuatro victorias Contra cuatro De número 18 Ahora resulta Que número 18 Es más poderosa Que los demás tarugos Ahora resulta Este es el colmo De todas las cosas Se me ocurre Que tal vez Podría regresar Por la revancha Pero no Vamos a dejarlos Así Pobrecitos Siempre pierden Por una vez Que no pierdan Tampoco ganaron Pero tampoco Perdieron Se van a sentir Consolados Los señores Ahora nos vamos Contra el último equipo Que es el equipo De los boost Ya después Si quieren que meta A los otros malos Por ejemplo A Broly Y a todos los demás Pues con todo el gusto Del mundo Hacemos la pelea De los terrícolas Contra ellos Pero ahorita Por lo pronto Va a ser Contra estos tres equipos Nos vamos nuevamente A la pista De los juegos de célula Como fregados No Y me va a tocar Pelear seguramente Contra el gordito Porque es el que Elegí primero Híjole Mejor hubiera elegido Al chaparro No pero creo que el gordo Tiene más vida que ellos Si de hecho De hecho creo que si No se No estoy muy seguro Uy Mayub Se me olvida Que este mono No se teletransporta Por qué Por qué Mr. Satan Por qué Bueno está bien Ah Que pasó No 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 Mi Mayubu Que pasó Me convertiste en un caramelo Eso no se hace Ya estoy viejo Que no ves que ya estoy anciano Imagínate nada más Como vas a ver ese dulce Todo rancio y feo No 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 Ni se te ocurra Metértelo al hocico Porque te hace daño Te hace daño Mayubu Vamos para acá Y oh Oh Por qué no te dejas golpear Que no ves que soy Tú tan queridísimo Mr. Satan Y tan 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 Este Recuerden que es un universo alterno Un universo alterno En el que Mayubu Jamás se hizo amigo De Mr. Satan Y al contrario de eso Pues son enemigos Pero como este Mr. Satan Es súper poderosote Sáquese Sáquese Vean nada más Como costal de boxeo Se agarra este No mires que van a matar Otra vez al tarado de Yamcha No puede ser posible Con ese Yamcha Si vieron que hago el mismo combo Si ven que hago el mismo combo Es porque el pobrecito de Mr. Satan No sabe hacer otra cosa Puede hacer esto Pero esto no hace gran cosa Así que mejor Ven por eso no lo hago Porque después de hacerlo Se cansa el señor Y pues nada Después de hacerlo Se cansa Y en ese momento Aprovecha Mayubu Para partírmela Y bueno Por lo menos Por lo menos ya se la partió El Majin Buu Llega el chiquito Ok Vamos a partírsela ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Eh? ¿Vienen los dos por mí? ¿Por qué? Ahora vienen los dos por mí No, no, no Señor mío Ah, qué carajo Soy un dulce Nadie me puede hacer daño Porque soy un dulce Y mientras sea un dulce Nadie me puede dañar Ey, ey, ey Ey Majin Buu Chaparro Tranquilo Oh, me hubiera traído A Krillin Para que luchara A Chaparro Contra Chaparro A ver si A ver de qué cuero Salían más cortos Oh, que la ¿Por qué me conviertes En dulce Majin Buu? Déjame tranquilo ¿Qué no entiendes Que soy un dulce rancio? No me conviertas Jole Ese Majin Buu Ya se enojó Se enojó Porque tengo que volverlo a matar Porque están a punto De volver a matar a Yamcha Y si lo vuelven a matar Esto va a pintar muy feo Y voy a perder esta batalla Y no quiero que este sea El primer capítulo En el que pierde un equipo Y menos el de los terrícolas Óyeme Son mis Son mis Este, no sé No sé si se le No, paisanos no Porque no son del mismo país Pero sí son del mismo planeta Son mis Son mis cuates En pocas palabras ¿No? En pocas palabras ¿Para qué? ¿Para qué nos andamos inventando Palabras locochonas? Esa es la palabra correcta Son mis chaves Son mis cuates A ver A ver, a ver, a ver Maten a ese Maten lo que quiere revivir al gordito Uh, uh, uh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Te metiste con Taizun, mi chavo Te metiste con el Taizun de Japón Sáquese Por ahí Se fijaron una patada en las nalgas Para que se vaya volando Uh, uh, uh ¿Y qué pasó con el otro Majin Buu? No se ha sabido nada del otro Majin Buu Sáquese eso El que sigue, el que sigue El que sigue, señores Esto está a punto de terminarse Si se le alcanzamos a partir Si se le alcanzamos a partir ¿Cómo carajos? No, a ver A ver Mr. Satan, por favor Haz algo importante Haz algo de provecho Uh, si se, si se alcanza, señores Si se alcanza No, no se alcanzó Ni modo, pero creo que ganamos De todos modos, eh Tu equipo gana Sí Sí La tierra está salvada, señores Por lo menos hasta que llegue Broly Por lo menos hasta que Broly llegue Este planeta Está a salvo Y no puedo creerlo Que le ganamos a los tres Majin Buu Y no pudimos vencer al equipo de los androides O sea Eh, no, no entiendo eso Si no pudimos Vencer a los Cell Bueno, a Cell y a los dos androides ¿Cómo es posible que llegamos a este punto de la historia En el que estamos peleando con los Majin Buu Ya hubiera destruido el universo O sea, él Con eso Pero en fin Así pasa cuando sucede Y así fue como Mr. Satan En algún universo alterno Y con su peinado de afro Logró convertirse en el emperador del planeta Tierra Y junto a otros humanos poderosos Protegió el planeta de las amenazas del universo Pero después se lo subió al poder Y obligó a todos los terrícolas A utilizar pelucas de peinados afros Por el resto de sus vidas Fin Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos con sus amigos No se olviden tampoco de seguirme en las redes sociales Para que estén al pendiente de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y miles de gracias Para todos los que apoyan el canal No solamente viendo la serie de Dragon Ball En serio Si se han perdido hasta hoy Las demás series Yo les recomiendo que las vean Porque están buenísimas Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Gracias!